O no puede pasar Ya Listo muchacho, pase usted para que yo pueda ¿Ahí no puede usted pasar? No, ahí está la niebla A ver, ahorita se activará la cinemática entonces Los sonidos perturbados Ahorita sale desde arriba, esa dicha cae Llega a protegerlo Y uno mata al bebé, ¿no? Que es todo pelle Ah, pero el bebé no es el huérfano de Kos No sé si no es Uy, el huérfano de Kos No, el huérfano de Kos es otro Este es el hijo de... El reparido Este es el hijo de... No, este es el hijo de la reina esa que acabamos de ver Pero siempre quita La barbaridad es Y si ya me la ha puesto dos veces Me está quitando mucho Pero no vas a acerque tanto, no vaya de carro Porque me está quitando tanto ¿Sabe por qué? Cuando juegan a dos Pero le quito mucho también Pero le quito mucho también Cuando uno juega a dos se le aumenta ligeramente a los jefes también todo Y esta hija de puta Si, ve que quita bastante Si Tiene mucho rango Si 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 ahora sí me perdió la iglesia, ahí volvió y salió otra yo no me acuerdo que ese hecho fuera así ahora por qué no me dejan, qué se hizo ahí voy a tener que ir a la noche, la mierda Siempre me quito bastantes viales la hijo madre Ahora que es lo que hay que hacer, yo tengo que acercarme por acá creo, no? Yo me voy a mi planeta, adiós He 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 he